¿Qué es lo que hemos hecho desde el principio? Yo creo que además hemos conseguido adelantarnos pronto, que nos ha venido muy bien y luego hemos estado muy juntos, trabajando todos unidos, hemos aprovechado las que hemos tenido y la verdad que eso nos ha hecho tener este resultado tan plácido y un partido cómodo y creo que somos merecedores de ganar. Bueno, en esta línea hay que salir a ganar, aunque estemos fuera de casa, si salimos como estamos saliendo estos últimos partidos daremos guerra seguro y seguro que podemos conseguir los tres puntos, si no vamos a nivel tranquilos. Hoy siempre, pero hoy sobre todo se ve en un ambiente especial, lo que es un derbi y la verdad que contento por ellos también, porque se lo merecen también, están todos los días animándonos a nosotros y la verdad que lo que te digo, esta línea es seguir y dar las gracias también a ellos que también se lo merecen.